Aplausos Algunos sobrevivientes son en la actualidad importantes miembros de la sociedad. El señor Munemoto Otsuka, presidente de la Asociación de Fabricantes de Fósforos de Japón, es uno de ellos. Este empresario no puede olvidar lo que sintió aquel día al aferrar la mano de un niño que le pedía ayuda. Lo que más recuerdo es a los niños que se colgaban de mí. Los niños que se volvieron color de rosa por el intenso calor. Es un recuerdo vívido. Deben haber muerto todos. Lo recordaré siempre. Lo hago con frecuencia Y me pone muy triste. No sé qué hacer para consolarme. No se puede hacer nada por los muertos. Excepto orar por ellos. Hay que orar por ellos. Otro sobreviviente, el señor Kisaku Oda, es un agricultor que vive lejos de Hiroshima. En aquel día, él huyó hacia un lugar seguro, abandonando a su abuela en la habitación contigua. Cerca del hipocentro, lo mejor que uno podía hacer era salvarse a sí mismo. De su padre, que salió de la casa un segundo antes que él, nunca más se supo nada. Debe haber muerto con el calor de la bomba. El 6 de agosto de cada año, siempre pienso en ello. Quiero saber dónde murió. Y al mismo tiempo, siento pena por él. Es todo lo que puedo decir. Es lamentable no poder saber dónde murió. Muchos han descubierto el lugar y la forma en que otros murieron. Pero de mi padre, nunca se ha sabido nada, hasta el día de hoy. Eso es todo. La señora Momio Takamoto, ha estado cuatro meses en este hospital. Y esta es la sexta vez que se interna. Tengo problemas con los intestinos. El hígado, el corazón, con todo. Si enfermo de leucemia, moriré. Escuché que las víctimas de la bomba pueden padecer leucemia más fácilmente que la gente normal. No me interesa salir del hospital. ¿Para qué? ¿Para de inmediato volver a internarme? De cualquier forma, no creo vivir mucho. Este es el Instituto de Investigación Médica sobre la Radiación de la Bomba Atómica de la Universidad de Hiroshima. Desde su inicio en 1961, el Instituto se ha dedicado a investigar y tratar los diversos trastornos físicos causados por la radiactividad de la bomba atómica. Con el fin de aprovechar los resultados del trabajo del profesor Yusaki, en 1972, el Instituto decidió realizar un examen médico completo a los sobrevivientes del hipocentro y ocuparse de su estado de salud. Como se sospecha que esta persona tiene leucemia, se le realiza un examen de la secreción de la médula ósea. Esta enfermedad de la sangre es típica de los que han sido expuestos a la radiactividad. El Instituto es el número uno en el mundo en este campo. Este es un enorme equipo de refrigeración en un extremo del laboratorio. El Instituto es el número uno en este campo. Aquí se guardan células de los sobrevivientes del hipocentro, preservadas a una temperatura de 100 grados bajo cero. También se conservan células de personas muertas. Las células tienen un color rosa pálido. Las células congeladas de un sobreviviente están a punto de ser descongeladas. Queda mucho por hacer antes de que los efectos de la radiactividad de la bomba atómica puedan conocerse a fondo. Las células, un material de investigación sumamente valioso, se descongelan y se cultivan según las necesidades. Las células de los sobrevivientes del hipocentro también se cultivan a menudo en el laboratorio del profesor Cámada, donde con frecuencia se descubren los llamados heterocromosomas. Recientemente, la relación entre los casos de cáncer y los heterocromosomas se convirtió en un importante tópico de discusión en el mundo médico. Los estudios del profesor Cámada, de 20 sobrevivientes del hipocentro, indican que el 90% presenta heterocromosomas. Mediante sus estudios, el profesor Cámada intenta detectar en los sobrevivientes posibles cánceres en sus primeras etapas de desarrollo. Las células de este cultivo contienen heterocromosomas. Hace más de 20 años que se sabe que los sobrevivientes del hipocentro tienen con frecuencia heterocromosomas. Pero todavía se desconoce el efecto que estos puedan tener en la salud de los sobrevivientes en el futuro. Los estudios del profesor Cámada buscan esclarecer este problema.